y hoy vengo a abrir esta caja hola a todas qué tal hoy vengo con una caja que me hace especial ilusión porque es mi primera colaboración con esther brooke esther brooke es una marca de plumas y otros accesorios de escritura algún día tendré mi primera pluma esther brooks pero de momento no ha llegado me han mandado esto vale 1858 esther brooke se escribe así yo siempre tengo tendencia a escribir con h y es de eeuu vale la caja la abrí porque pensaba que lo que había dentro se podía ver pero no se puede pues he tenido que esperar a venir a grabar el vídeo vale supongo que el color de esta pegatina indica el color de lo que hay dentro así que vamos a abrirlo porque tengo mucha impaciencia mirad cómo voy a hacer luego para grabar el corto porque quiero grabar un corto con esto no quiero romperlo así puedo sacar esto sin romperlo yo creo que sí mira qué bonito es un estuche aquí tiene un bolsillo para está como acolchado sea como forrado de como de terciopelo y luego aquí tiene otro bolsillo que también está forrado de terciopelo y tienen cuatro colores lo han sacado ahora creo que ya está a la venta se puede conseguir en la web y también se podrá conseguir en puntos de venta oficiales de la marca y es de 20 plumas es gigante vale creo que era de 20 bueno mirad está todo forrado como de terciopelo tiene esta pestaña así para proteger las plumas de esta parte 20 plumas no sé por qué me había convencido de que era de 10 pero cuando lo he visto tan grande digo va a ser que es de 20 y es de 20 a los que llegan mi estuche de llevar pues o sea para ser de 20 plumas es muy pequeño y muy transportable lo que pasa es que claro si metes 20 plumas aquí dentro a lo mejor pesa demasiado esta es la pluma más grande que tengo y cabe perfectamente esta es una de las más pequeñas y tampoco hay problema estas son las carrusel de ferris esto lo ideal sería que yo tuviera alguna pluma de la marca y las metiera aquí todas en plan super guay pero es que no tengo entonces ahora cierras esto así y cuando cierras esto no se chocan unas con otras ahora voy a probar a cerrarlo con la pluma está gorda aquí no hay problema no pesa mucho a ver tampoco tengo demasiadas plumas metidas dentro pero no pesa demasiado y aquí incluso pues tenemos un hueco para meter cualquier otra cosa que a ver meter plumas pues igual pero podemos meter ahí otra pluma y aquí vamos a meter un cuadernito no está mal puedes llevar bastantes cosas de escritura contigo y ven aquí en vez de plumas pues puede meter otras cosas en plan boli de gel y una goma de borrar o algo así vale además es de estos que se van haciendo con el uso se van como haciendo envejecidos me he puesto prácticamente todas las plumas que llevaba encima en un solo estuche esto puede ser bueno y malo puede ser bueno porque puedes poner todas las plumas que quieras usar en un solo estuche y malo porque puede que en vez de que mi objetivo sea llevar 10 plumas cargadas sea llevar 20 vale cerramos esta solapa y a ver cómo se tierra estando cargado entero pues no pesa mucho tengo como sabéis otro estuche de 20 plumas que una vez cargado pesa bastante y eso que lo tengo lleno de plumas vacías en cambio todas estas plumas a excepción de una están llenas y no está mal cabe en cualquier sitio y la verdad es que me parece muy guay me parece muy chulo y luego a ver ahora no creo que pueda meter esto aquí porque ahora estará muy lleno a pues sí pero ahora me cuesta más ahora me cuesta más meterlo pero aún así y aquí pues sí que se fine liner aquí ya está la cosa un poco justa o vamos a intentarlo no este móvil es muy grande este móvil no cabe yo creo que cabe pero hay que forzarlo nunca es de móvil o sea en teoría debería caber pero igual al estar lleno del todo no entra pero yo me empeño y lo meto otra cosa será que luego lo pueda sacar el móvil un cuaderno y un montón de plumas para usar dentro del cuaderno me parece bastante guay o sea aquí llevas el arsenal completo para llevar para traer aquí al estudio creo que porque voy cargando estuches como si no hubieran mañana entonces igual para traer aquí el estudio me venía bien estoy contenta está muy guay ahora mismo pesa un poco porque lleva el móvil dentro y lleva un cuaderno dentro pero bueno para llevar dentro de un bolso al que tengo por ahí una bolsa de estas esta es mi bolsa de los cuadernos y de la agenda y todo esto cuando la saco por ahí ahora mismo llevo no sé cuántos cuadernos dentro esto normalmente no lo cargó por ahí vale llevo la joven ichi grande y ese estuche pues no está mal me gusta mira no pesa a ver pesa pero pesaba mal lo que llevaba antes y ahora voy bastante cómoda de hecho creo que los voy a dejar en este estuche ahora mismo pues muy contenta muy contenta con el nuevo estuche os los voy a dejar abajo en la web oficial se deben poder comprar lo que pasa es que sabéis que seguramente nos enfrentaremos a tema aduanas y todo eso es inevitable con con este tipo de cosas y luego aquí en muchas tiendas de plumas tienen la marca y probablemente hayan recibido ya estos estuches yo creo que los he visto en estilo y creo que los he visto allí así que estoy muy contenta me ha gustado mucho porque me parece muy compacto y muy muy guay muy guay para llevar encima muy guay para tenerlos en casa como colección creo que vale mucho la pena tienen estuche más pequeños tienen estuches que son como alargados y que vas metiendo ahí las plumas y que son de tres o cuatro no de 20 entonces pues a lo mejor si lo que queréis es bajar el número de plumas que tenéis con tinta como me pasa a mí que lo quiero bajar pero no lo consigo pues igual no es buena idea un estuche en el que podéis llevar 20 plumas tranquilamente debajo del brazo entonces pues ahí os tendréis que pensar un poco más pero si os da igual tener 20 plumas cargadas o 25 25 no porque ya no caben aunque aquí os podría caber alguna más puede ser una muy buena opción os lo dejo abajo y decidme qué os parece y que utilizáis vosotras está muy chulo está muy chulo y además creo que se quedará con un aspecto muy envejecido cuando le vaya dando uso pues nada que lo dejo aquí que espero que os haya gustado me digáis abajo que os ha parecido que me digáis abajo si tenéis este tipo de materiales para llevar con vosotras toda la colección de papelería o de cosas de escritura yo pues me va a venir bien este aunque no puedo usarlo con por ejemplo pues la libreta con la funda pero oye está guay tenéis abajo redes sociales discord y todo eso ya lo sabéis nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego